El gobierno priorizó la alimentación y ayudas humanitarias para atender las necesidades de las familias danificadas por el invierno, pero los daños ocasionados por las lluvias, avalanches, deslizamientos y otros fenómenos asociados quedarán para 2023. El gobierno resalta que se han destinado 2.1 billones de pesos para mitigar las consecuencias de la temporada de lluvias. Se han destinado ya los recursos, el día de ayer ya hubo una transferencia que debe sumar 2.1 billones de pesos para atender lo urgente, que es comida en primerísimo lugar, salud para las personas afectadas, lugares donde reubicarse en las zonas de inundación, ya el año entrante tendremos la tarea de reconstruir vías, etcétera, y algo que es fundamental, el ordenamiento del territorio alrededor del agua, es decir, con una política en donde el riesgo sea el determinante de la ubicación, tanto en las ciudades como en los campos, que es una política más de largo plazo, pero que es fundamental si queremos que estos inviernos que cada vez serán más fuertes en el tiempo, o las sequías que también serán más fuertes en el tiempo, no maten y no produzcan los daños que están produciendo actualmente. Los municipios, departamentos y las corporaciones ambientales deben comprometerse también con el ordenamiento territorial, defensa de las áreas hídricas, reubicación de pueblos, para que a largo plazo se eviten este tipo de tragedias.